Radiocaput.com Estás conectado, estás en Caput En tu edificio hay un matafuego En tu auto hay un matafuego En tu trabajo hay un matafuego Matafuego Usa tu matafuego Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo En Radiocaput Escucha matafuego Bueno, matafuego está, a ver Matafuego En Caput Bienvenidos, bienvenidas Y bienvenides a la ajustada, devaluada y empobrecida trinchera ignífuga de noticias Que tiene Radiocaput Hoy con toda presencia masculina, incluido el operador, el chino Román, quien opera este programa Y bueno, es el primer matafuego en la era de mi ley Como presidente ya de los y las argentinas Y ya me pareció todo mucho Ya estoy cansado, ya que me quiero bajar, chicos Y ya quiero que se vaya Está como para dormir los cuatro años, ¿no? No, hay que luchar los cuatro años Nada de dormir ni deprimirse Cuatro años se pregunta Hernán Martini Es una buena pregunta Es una muy buena pregunta Y ya estaremos divagando o profundizando el análisis de por qué es una buena pregunta ¿Qué más? Hace pensar que nos ibas a saludar Sí, yo también Sí, me he perdido yo también Toda la situación política me tiene muy consternado Pero lo primero que hay que decir es que en el Chicha Mariani Se encuentran presentes Mientras el chino Román Hace que la voz de Hernán Martini se escuche mejor Voy a presentar el equipo que hoy está haciendo este matafuego El primer matafuego en la era de mi ley Que es Se forma de la siguiente manera Hernán Martini Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, qué hermosa voz Se escucha muy bien Sí, se escucha mejor, ¿no? Quien está entre Lucho y yo es Nacho Solia Borsell Nacho, muchas gracias Buenas tardes, ¿cómo lo va, compañeros? Muy bien A mi otra izquierda Pasando por Nacho Lucho a mesa ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Grito un poco porque no sé si se escucha ¿Se escucha chino? Más o menos Bueno, voy a gritar un poco desde el pasado Hablo un poquito acá Ojo, ¿eh? Bueno, y quien les habla Ernesto Giacomini Vamos a hacerlo de siempre Esto se transmite por YouTube Así que Sí, pueden entrar al canal de YouTube de Radio Caput Y darle a seguir y suscribir a la campanita Y poder vernos a los cuatro formados Como barrera de fútbol Porque está renovado Caput Miren la mesa Está renovado Una linda mesa Nueva gestión, nueva mesa No, ¿qué gestión? La gestión de Caput sigue siendo la misma Ah, no, no Gestión de... Gobierno de gobierno Gobierno de gestión, nueva mesa Es una mesa para tener invitados ¿Tendrá algo que ver? Ah, está muy bien Bueno, hoja de ruta Porque si no, no vamos a poder ordenar bien los matafuegos de hoy Obviamente este matafuego va a tratar de hacer análisis De estos primeros días del gobierno de Javier Milei Y va a tratar también de hacer una apuesta Ideológica Entonces Vamos a hacer un análisis De la asunción De Javier Milei Con ese discurso Y esa performance discursiva que tuvo Vamos a hacer Un análisis también De las medidas De Javier Milei Porque, viste El ajustazo de Caputo El ajustazo de las pelotas Este es el ajuste de Javier Milei Sí, sí Para mí no tengo duda Nunca lo dudé Nunca lo dudé No No sabía que existía esa posibilidad Y que no solo se reduce al área económica Hay que también decirlo Porque abarca Es Abarca mucha materia, digamos Que implica en el propio Estado Así que es Sí, sí Hay mucho más generales Después ya vamos a entrar en detalles De cómo se está manejando el gobierno de Javier Milei En lo que es, por ejemplo Creo que Nacho se está haciendo referencia A la designación del Procurador General Entre otras cosas, sí Todavía no llegó a eso Porque viste que es como un delay Empezó el martes No empezó el lunes El lunes como que no había gobierno Era el martes Con las medidas Era un día de feriado de gobierno Claro, un día Se tomaron el día Porque no llegaron No, no, se les trapapelaron unas cosas Faltaba data En la ley Omnibus esta Todavía le falta No sé, tienen que pasarla por Todavía tienen que pasarla por el chat GPT Para terminar la redacción Son muy cachivas, ¿no? No, muy, muy, muy Son muy cachivas como gobierna Eso me parece raro Me preocupa Me pone peor eso Son muy cachivas No me alienta 17 minutos, amigo Con un papel Lo tenés que grabar Y reeditar Sí, fue un montón Larguísimo No, pero aparte Digamos, el nivel de improvisación Que se viene viendo Hasta la asunción Fue, digamos, notorio Cambiaban a cada rato Los ministros Cambió otra vez De ministerios Antes de asumir Asume Sin el presidente del Banco Central Designado Con un día de retraso Una locura Como si fue esto Fue un triste ¿El tema de los ministerios Y la absorción del super ministerio este De capital humano Ya está definido? ¿Ya sabemos? Lo que absorbe ese capital humano Son likes y seguidores de Instagram Ojo con eso, chicos Ojo con la cuenta de Instagram Del ministerio capital humano ¿Por qué sigo al capital humano? Porque compraron seguidores Yo no quiero seguirlo Bueno ¿Nos podés hacer una denuncia? No sé Vamos a hacer varias preguntas Para poder analizar este momento Yo tengo varias Pero lo que les voy a proponer Es Un pequeño cortecito ahora Ir Hacer un repaso más informativo De lo que son las medidas Y qué implica cada medida Aunque creo que esto Al menos la audiencia de Caput Ya lo tiene muy claro Y después Meternos más con La necesaria tarea De desarmar Las narrativas que se imponen A los efectos de Dar La lucha ideológica Para que El pueblo argentino Empiece a tomar cabal conciencia De lo que está sucediendo Y de encontrarle Una salida A todo esto Democrática, por supuesto ¿Se puede mandar saludos? Se puede mandar saludos Un momento, saludos Y esta vez no fue Mufa Porque hace dos semanas Lo anticipé Y efectivamente Se cumplió el ascenso Deportivo Riestra Ah, ya vamos a hablar de eso Ah, vamos a hablar de fútbol Ya vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Es un ladri, Nacho Juegan como el orto Juegan muy bien ¿Qué hora juegáis? Son unos matones Juegan muy bien Me pegan a medio mundo Ganó buena ley Para mí El último partido No sé, ya lo vamos a discutir Pero si vos Vas al ascenso Y todos los jugadores Que ascendieron Declaran Que la cuenten como quieran Pero ascendimos nosotros Es porque le regalaron penales Es porque pegaron un montón No sé Dudo muchísimo De esa apreciación De que jueguen bien Dudo muchísimo De Fatuberón No vamos a decir nada Ya vamos a hablar de Central También de Fatura Vamos a hablar de Boca También Vamos a hablar de Boca Pero eso para último bloque O sea En base a los saludos Yo voy a mandar saludos sinceros Digamos un saludo para Carola De la Sierra de Corda de cumpleaños Feliz cumple Carola Feliz cumple Y un saludo a Fernando de la Isla Que nos escucha siempre Desde la de Tigre Siempre nos escucha Fernando Feliz cumple Fernando Pensé que Fernando de la Isla Era el nombre completo Podría ser pero no Y un saludo también para Irma De la Comuna 4 Y a toda la Comuna 4 Que de nuevo están muy contentos Por la salida del técnico Huracán Pero un saludo a toda la Comuna 4 también Bueno hoy No sé No sé Un saludo a todos los hechos de Huracán Vamos un pequeño corte Y volvemos 1, 2, 3, 4 Matafuego Ese hermosito Que te hace con la sonrisa Ideas indifugas En plena llamarada Y vamos con más Matafuego Por Radio Caput Son las 7 y 10 de la tarde Y vamos a... ¿Por dónde quieren ir? Porque... Porque hace mucho calor, boludo ¿Viste el calor que hace? Bueno, vacátela, amigo Es verano ¿Qué esperabas? Es parte del combo Es parte del combo El calor es parte del combo Perdón, ni siquiera estamos en verano Hay que aclarar de eso Bueno, no sé Empieza 21 de diciembre La verdad ¿Viste? Burro Mirá que el disco estamos en verano Bueno, vamos al hueso Pasaron muchas cosas Hubo una asunción presidencial Con un discurso Que podemos analizarlo Con las presencias Con lo que fuera movilización Y después... De espaldas al Congreso De espaldas al Congreso De espaldas a la casta Que no ajusta Porque... La casta somos todos De repente De un día para el otro Te volví a dar cuenta Que era casta ¿Viste? No sabía ¿Viste? Era casta y no lo sabías Yo siempre sospeché de vos Había mucha gente Que no se auto percibía Y que lo era Y que lo era Qué complicado Un día de feriado De gobierno Como bien dijo Hernán Y después las medidas De Javier Milei Anunciadas por su ministro De economía El endeudador Serial Luis Totocaputo Que se queja De la herencia Que él es responsable ¿No? Eso es medio raro Es exasperante Cara de piedra Es exasperante Verlo Y es exasperante Decírselo a alguien ¿Viste? Dice Pero de verdad Miralo Te juro que esto fue así Pasó así Pero aparte ¿Qué es la pesaderencia? O sea ¿De quién es la pesaderencia? De él De él mismo Ah bueno Hay que ver Según él Obviamente no Por eso vamos Después a ir a la narrativa Realmente se impone Una narrativa Muy extrema Muy falsificada También Muy exagerada En lo que es la situación De la Argentina de hoy ¿Hasta dónde llega la narrativa? Te tiro ahí como el ¿Hasta dónde va a llegar Esa narrativa? Y hasta dónde realmente Milei es sincero o no Porque Milei se plantea Como un tipo sincero Una de sus frases Más destacadas Dentro de su discurso Cuando anunciaba las justas Entonces prefiero Una verdad incómoda ¿No? A una mentira confortable Entonces habló De 1500 de inflación Digamos Que se la dejaron Como una bomba Habló de la peor herencia De la historia Y yo me imagino Si esta es la peor herencia De la historia Lo que fue la del 2001 Para Néstor No, no Digo No sé Fue la del mundo mundial Es que para mí Hacen un corte ahí Para mí ellos Arrancan Con la era de kirchnerismo Directamente Por eso Hasta donde Esa sinceridad O no De la cual Él se reviste También para decir Yo dije Yo dije que voy a hacer un ajuste Y la gente me votó Para eso En todo Están tergiversando Mucho las cosas Para tratar de Que pasen O que tengan Legitimidad E incluso Apoyo en las calles Porque hay una intención De aumentos de precios De aumentos de precios Y Después del primer enero Agarrarte Catalina Con las tarifas De los servicios públicos Y del transporte La nafta La nafta ya aumentó Hoy aumentó Hoy volvió a aumentar Aumentó 30 puntos El fin de semana Era aumentar 37 puntos más Por eso No sé si quieren Eso se traslada A todos los precios Aparte Es criminal Lo que están haciendo Es criminal Es criminal Es sacarle La comida de la boca A la gente Directamente Aparte lo están diciendo La canciller Dijo el otro día Que los precios Iban a bajar Porque la gente No iba a tener Para comprarlo Es una lógica Muy macabra Es una lógica Cruel Que claramente No les importa nada Además de que es mentira Lo que quieren bajar No son los precios Es la población Claro Esa es la cuenta Es que técnicamente Ajustar por el lado De la demanda Es casi matar a la gente Esto es así Una persona Que no consume En este tipo de sociedades Es casi una persona Que no existe Claro Totalmente Lo que quieren es Eliminar personas Eso es lo que quieren Eliminar personas Quitarles Lo que quieren hacer Es romper Con la cultura argentina Ellos no quieren Que exista Argentina como tal Como cultura argentina No tienen ningún tipo De interés Que vos comas asado Ningún tipo de interés Que comas asado Lo que quieren Son dos o tres generaciones Las suficientes generaciones Para que vos Ni se te ocurra Ir a la carnicería En la semana En tal caso Vayas y compres pollo Como máximo Eso es lo que quieren Es lo que quieren Y lo han hecho En otros países De la región No lo van a lograr No lo van a lograr No lo van a lograr Argentina es distinta No lo van a lograr Yo tengo mis serias dudas De que realmente Con el colchón social Que hay hoy En términos de La caída del salario Que hubo Por reputar Indudamente El que nos metió Mauricio Macri Después por una pandemia Que obligó Una emisión muy grande Y digamos Se empeñoró El proceso inflacionario Y digo obligó Porque obligó Había que asistir A la gente En la pandemia Y plata no teníamos Por culpa del gobierno De Mauricio Macri Entonces Esa gran herencia Esa pesada herencia Se arrastra Desde los momentos De Mauricio Macri Y eso es Eso para empezar Las 10 medidas Que en realidad son 9 Vieron que dicen Son 10 pero son 9 Te quedaba mejor Son 10 pero son 9 Porque dicen No, no vamos a A renovar los contratos Del Estado Y por otro lado dicen Reduciremos No, esa es una sola amigo Eso se llama La chica del Estado Esa es una sola Ya te están traficando Una medida Que más que no es Es la misma Estás diciendo Que vas a echar gente Del Estado Punto Punto No, te la dividieron Por dos Después tienen Obviamente Lo que ya sabemos Sacaban los subsidios Como una ida y vuelta Tremenda de mi ley En eso No, voy a eliminar Privilegios No derechos No, no voy a Eliminar los subsidios Después sí todos Voy marcando Estas contradicciones Para después ir A esta cuestión De la sinceridad Por la cual Supuestamente Este gobierno Tiene la legitimidad Para el ajuste Porque dijo Voy a ajustar A la casta Y hasta ahora Todas las medidas E incluso las que No anunció Caputo Pero Adorni dijo hoy Que es Vamos a volver A ponerle impuesto A la ganancia Para los trabajadores De la cuarta categoría Y vamos a Vamos a hacer discrecional Los aumentos de jubilaciones Dijo eso O sea Los va a decir el presidente Que sean por decreto Exacto Por suerte No van a aumentar Los impuestos Y eso es lo que te digo Encima aumentó Los impuestos Dijo Les voy a sacar Al estado A los empresarios Y de repente Esa pasó así Como si nada Y no la dicen mucho Los medios de comunicación Caputo dijo Vamos a subir Los derechos De exportación Imagínate si un gobierno Que llenariste Hubiese dicho esto A todos los sectores Que exporten Que no son el agro Para que equiparar Todos más o menos Paguen lo mismo Eso es una buena Redistribución Depende en qué sector O sea Si lo haces de forma Generalizada Es un despelote Si haces un análisis fino También el tema De importación Exportación A ver qué tipo De manufactura tiene Y demás Qué elementos Estás manejando No es lo mismo Lo que se invierte En eso Las retenciones Un poco se manejan En cuanto a esos flujos Digamos Esta situación De agregarle impuestos Para equiparar Y que todos sigan pagando No beneficia No es un beneficio No, no, no Absoluto Por eso te digo Arrancó Subiendo impuestos Aparte ponés A las petroleras De ultimano Claro, ¿por qué a todos? ¿Por qué a todos? Porque aparte Es criminal En este sentido Te están diciendo Te vamos a achicar En el mercado interno Acá adentro No vas a poder vender Ah, bueno Vendo afuera Intento vender afuera 15% de retenciones O sea Rarísimo Las pymes que lograron Con mucho apoyo El Estado Hay que decirlo Mejorar su proceso De exportación Hoy Se les complica exportar Porque van a tener Retenciones Y la retención Es un impuesto Y no es que yo esté En contra De las retenciones Lo que digo es Las retenciones Tienen que ir En los sectores Más dinámicos De la economía Y que tienen Mayor rentabilidad No es para ahogar O para impedir Yo creo que estamos En presencia De posiblemente El gobierno Más mentiroso Que Por eso Que ha habido En la historia reciente De la democracia Lo que hemos conocido Esto es lo más mentiroso Que he visto A eso Quiero ir justamente Porque Con el tema De los subsidios Fue medio Sinuoso En campaña Con el tema Del ajuste De la casta Después de la casta Fue el Estado Y ahora Somos todos Y todas Podrán que le Aumente la tarifa Al Ministerio de Cultura Se le aumenta A todos los ciudadanos Y ciudadanas Le va a aumentar La tarifa de luz Bueno Recorto de la obra pública Ahí tenemos que decir Que Que fue Cierto Pero ¿En qué es mentiroso? En decir que Solo va a afectar Al sector público Cuando la obra pública Si se detiene Lo primero que afecta Es al sector privado Y a Los trabajadores Y a los trabajadores Del sector privado De las empresas Que hacen la obra pública Y todo lo que está alrededor Porque si la obra pública En una especie De paraíso Socialista Se encargara Solo del Estado Con máquinas del Estado Con empresas del Estado Y con la obra del Estado Claro Si parás la obra pública Y recortás solo el Estado Pero acá estás Acá estás Recortando Al sector privado Estás partiendo todo Por eso A mí me parece A tal punto Mentiroso Me parece hasta Sospechosamente mentiroso No Me cuesta creer Que quieran hacer Lo que dicen Que quieren hacer Porque Me parece Inviable Poco profesional Como vos dijiste Al principio Medio ¿Cómo es que dijiste? Cachiva Cachiva Criminal Por lo que venimos Mencionando Es algo Inviable Políticamente Me parece hasta Sospechoso Es un negocio De tres meses Esto A eso voy Ya me Estoy empezando A sospechar De que hay Otras razones Que no No llego A comprender Porque esto es mentira Hubo Hubo un tweet De Maslatón Que Mira que le está Pegando como loco Que fue muy interesante Cuando se estaban Atrasando Con lo del video Y cuando hubo El feriado Ese Digamos Financiero Por decirlo de alguna manera Maslatón dijo Esto es igual Que la dictadura Están negociando Todo por atrás Con Tres o cuatro Digamos Vivos O socios Que se la van a llevar Porque Que hay que decir ahora Y no hay que dejar de decirlo Un ajuste Siempre es una transferencia De recursos De los sectores Más pobres A los sectores Más enriquecidos Y acá quiero ir Vamos a tratar De desarmar Las narrativas Que nos están queriendo Poner Que son Son ceras La primera son cera El problema de la Argentina Es el déficit fiscal Que es el argumento Por el cual Armó todo El paquete De medidas Caputo Cuando Digamos En un video grabado Dice por qué A todo esto Argentinos y argentinas Ciudadanos y ciudadanas Cuando una persona Nos viene a comparar La economía de un país Con la economía familiar Chau Te están cagando Amigo Cuántas veces Lo escuchamos Cuántas veces Nos cagaron Con ese verso Es incomparable Lo que es Un país Con una familia Es demencial Bueno Vamos a esta cuestión De estas sonceras Primera una El problema de la Argentina Es el déficit fiscal No señor Lo cual no significa Que haya que tener Déficit fiscal Pero el déficit fiscal En muchas cosas Por ejemplo La cuestión De los subsidios La cuestión De los subsidios Es toda una sociedad Abaratando El costo laboral Abaratando El costo laboral Porque si vos Pagás menos de luz Pagás menos de transporte Pagás menos de agua El empresario Que te contrata No asume ese costo Es casi solidario Te diría Porque todos los trabajadores Todas las masas de trabajadores Y las empresas Están aportando Un sistema Para que la Propia dinámica De la economía Cuando contrata gente No tenga un costo tan alto Yo lo digo Cristina No estoy En sus clases magistrales Lo venía advirtiendo Hace bastante Pero Segunda socera Les planteo más o menos rápido ¿El ajuste es inevitable? Ese Ese Lo tengo escrito acá Ese Yo creo que Esa no solo es la mayor mentira Y por eso me lo había notado Como Para mí es el eje Sino que Fue una victoria política Porque ese también lo asumimos nosotros No sé si nosotros Como personas Estoy hablando de El movimiento político Nos metieron En la cabeza De que el ajuste era inevitable Bueno por eso Gane quien gane y más Gane quien gane Esa es tremenda Y terminamos discutiendo Bueno pero la forma en la que se ajusta Eso se terminó discutiendo En vez de si hay ajuste No hay ajuste Totalmente Ajustemos Ajustemos como Mando más a la separata Donde hay no sé cuántos puntos del PBI Que se van en subsidio A las grandes empresas A las grandes A las que tienen rentabilidad muy alta Digo Ahí Podríamos achicar el déficit Achicamos el déficit de toques Y dejamos de subvencionar a Techin Pero creo que No siempre recae sobre la gente Sobre el pueblo Y sobre los trabajadores Y sobre los jubilados El ajuste Y sobre las pymes No Sobre las grandes multinacionales Que están localizadas acá Porque de nacional No tienen nada Digamos La segunda mentira El ajuste lo votó la gente Basta de decir Que esto lo votó la gente Y ahora vamos a explicar bien por qué Que el ajuste sobre el Estado Otra es la mentira Lo estamos diciendo ahora Que han recibido La peor herencia de la historia Y obviamente Que se derivan de aquellas Las otras grandes narrativas Que hay que ir a desarmar pronto Son que el Estado es ineficiente Y que hay que reducirlo Y que no hay plata Eso hay que desarmarlo Urgentemente Sobre todo que no hay plata Sobre todo que no hay plata Pero bueno También es lo que se venía hablando Por lo menos También hablaba Cristina Y también hablaba Más al respecto De la redistribución Porque tiene que ver Específicamente con eso Plata hay Hay que separar Hay que distribuirla mejor Nada más Lo que pasa es que se distribuye Como siempre En estos casos En este tipo de gobiernos Hacia un sector de la población Que no es el que va a terminar Pagando nada El tema como siempre Es quien paga el ajuste Porque a ver Que estás endeudado Estás endeudado Que Argentina debe Miles de millones de dólares A partir del brutal endeudamiento Que nos dejó Macri Es cierto Eso es real Sí pero Pero Vuelve Perdón Pero ¿Dónde no hay plata? Es la pregunta Porque plata hay Claro Por eso digo ¿Dónde está y a dónde se pone? Te doy un ejemplo Y hablar de quién se la llevó No, eso es lo que olvidamos ¿Qué está haciendo Lula en Brasil Para reducir el déficit fiscal Ahora, eh? ¿Qué está anunciando? Piquen Había anunciado Impuesto a los súper ricos Entonces plata hay Este va a quien la tiene Bueno, en Inglaterra Obviamente para mi ley Eso es robarle a alguien Ahora, para nosotros Lo pueden robar Tranquilo Porque somos laburantes Ojo que a mí me pasa Algo Y lo traigo acá a la mesa Porque es algo que me genera También como mucha bronca Primero el concepto De ciudadanos de bien Me parece Me parece terrorífico Que se haga Y se agarre Y que se haga cultura Esa situación Porque también Porque ese ciudadano De bien Después es el que sale A la calle Y a justicia también Con esa propiedad Y otra cosa Que también Me escuchaba ayer Y que me quedé pensando También Y lo digo No en el discurso Del periodismo En la televisión Sino lo que circula Entre la gente Que tiene un nivel De escasa información En muchos aspectos Y en el cual También me incluyo Los precios De las cosas Están ligados al blue Se manejan De acuerdo al dólar paralelo Entonces tendrían Que estar bajando Todos los precios De los supermercados ¿Cómo están aumentando? Esas situaciones Que se instalaron Se generaron Como verdades Y me parece Que eso fue Uno de los primeros lugares Donde se perdió La discusión Donde se perdió La discusión Y con estas movidas También Con estos recortes Mi sensación Es que Un poco se va a sentir Y se va a poder palpar Los lugares Donde el Estado intercede Y donde el Estado Está para asistir A la ciudadanía Que ahora ya no va a asistir más En el caso De los subsidios En el caso De las petroleras Digo La actitud Que tuvo Massa Antes de Cuando hubo Retención De nafta Y se generó Un desabastecimiento La postura Que tomó Es el Estado Participando En la vida Diaria De la gente Si Por eso La contracara Y por eso Yo voy a Esta cuestión De la narrativa De la lucha ideológica De empezar a desarmar Esas cosas Que nos metieron En la cabeza Que obviamente Entraron fácilmente Porque hace 8 años Que el salario No se recupera Y porque hay mucha gente Que entró Al mercado laboral Y lo hizo Con trabajos malos Y muy mal pagos Etcétera Y se comió Todo el verso de Milley De que iba a estar joya La contracara Todo esto Fue la asunción De Axel Kicillof En la provincia De Buenos Aires Donde planteó Un discurso Opuesto Al de Javier Milley De la importancia Del Estado De la producción Del trabajo De los salarios Todas cosas Estuvieron ausentes En el discurso De Javier Milley De hecho El discurso De Javier Milley Y esto Porque es justamente Un mentiroso Porque yo concluyo Que es un mentiroso No nombró La casta Le dio la espalda Como efecto simbólico Pero no nombró La casta Nombró al Estado Que es otra gran mentira Porque está ajustando También al sector privado El ajuste Para todos Y para todas Y recién ahora La sociedad argentina Se va a empezar A desayunar esto Y por eso voy A la cuestión De bueno El ajuste es inevitable No El ajuste Es evitable Si es evitable Te están mintiendo Si te dicen Que es inevitable El ajuste Es sobre el Estado No También va a ser Sobre el sector privado Van a cerrar Muchas pymes Sobre todo Sobre el sector privado El ajuste del Estado No va a ser ínfimo En términos de Proporción En términos de En términos de cantidad De gente que va a desemplear Es mucha Entiendo que guste Que haya menos ministerios En este contexto Por una cuestión simbólica Pero es menos que simbólica Digamos Pero por eso Ya te están diciendo Que van a ajustar Las jubilaciones Ahora los jubilados Son castas Ahora los jubilados Viven del Estado Y se enriquecen del Estado A costa del trabajo De los demás Cuando un jubilado Pagó toda su vida Para estar jubilado No pero También lo que Lo que leí Era que iban a revisar Los contratos A ver quién se jubiló Por moratoria Ah no No vaya a hacer cosas Que te haga ser vivo Por eso me parece Ya un punto Criminal Para mí es macabro Es criminal Lo que quieren hacer Lo que dicen Que quieren hacer Es criminal Y no sé Si tengo un minuto Yo creo que Para mí La clave Es esto De la inevitabilidad En la cual Caímos Que supuestamente Sí o sí Que había que ajustar Eso es falso Y sobre todo Eso se monta Todo lo que están haciendo Por eso Tiene la Puede decir Que va a haber 15 mil por ciento De inflación Si no hace nada Puede decir 15 mil 20 mil Eligió un número Al azar Se entiende Que eligió un número Al azar Es lo más mentiroso Que hay Y Creo que es importante Es sumamente importante Que podamos Desarmar esa narrativa Porque esto Termina cuando Desarmemos esa narrativa Esto no es que termina Cuando el ajuste Fue suficiente Y Argentina Sale adelante Ese escenario Para que le quede claro A quien nos está viendo Y nos está escuchando No existe No es posible No hay un escenario En el cual Un futuro En el cual Las condiciones se den Para que el ajuste Fue suficiente Entonces ahora salimos adelante Bueno Puede ser que quede No sé El 60 por ciento De la población Afuera del sistema Entonces el otro 40 Logró reprimir Y quitarle Absolutamente Toda la dignidad Y las ganas De comer Bien a ese otro 60 por ciento Y entonces Hay estabilidad política Pero eso no significa Que la cosa funcionó Sino que lograste Que haya quedado Mucha gente afuera Mientras más tardemos En desarmar Esa narrativa Más vamos a tardar En recuperar Este tiempo Que es Agresivamente perdido Digamos Digo una cosa más Y Hay algo que sí sabemos Hay algo De lo cual tenemos Hay muchas cosas De las cuales no sabemos Que van a hacer Pero hay algo que sí sabemos Vamos a sufrir Lo dicen ellos Lo sabemos nosotros Vamos a sufrir ¿Cuál va a ser La reacción De la sociedad Ante eso? Depende de Esta narrativa De esta construcción Política Que tengamos que hacer Yo creo Carlos Geller Suele decir La profundidad Del ajuste Es la capacidad De resistencia Del ajustado Ahora Hay mucha gente Que está esperanzada Que yo entiendo Que esa esperanza Se va a ir perdiendo Velozmente Por la ferocidad Del ajuste Pero que van a intentar Meterle en la cabeza La cuestión De la inevitabilidad Porque la herencia Porque esto Porque lo otro Y puede que se queden En molde Esperando Aguantando Los que puedan Entonces Por eso hay que empezar Ya Con toda A discutir Estas cuestiones Porque es mentira Y porque es Cómo están Justificando La concentración De la economía En la Argentina Y un nuevo proceso De endeudamiento Futuro Y te digo más No es casual Aunque para muchos Digan Que eso es medio Para la tribuna No es casual Lo de la quita De la pauta Porque la quita De la pauta Por un año ¿Vos te pensás Que le afecta a Clarín? No, claro Mirá Abrí el diario El domingo Encima que nadie Le lee a nadie Ya el diario Todo por internet La cantidad De publicidades De empresas Grandes Corporativas O sea La plata Del estado Por un año En caso de pauta especial Importa tres carajos Lo que le va a afectar Justamente A los medios De comunicación Más chicos Que suelen ser Los independientes Los contrahegemónicos Los alternativos Los populares Para justamente No podamos Combatir esa narrativa Está para eso Es tan perverso Es tan perverso Que te meten Una medida Para decir No, miren Cómo ajustamos Que ajustamos Hasta esto Que se despilfarra Cuando el objetivo Es real Porque no hay mucha guita Cuando el objetivo Real Es acallar voces Es acallar la crítica Es imposibilitar Cualquier Vaso comunicante Con otra voz Que pueda desarmar Esta narrativa Que lo único Que va a hacer Porque si esta narrativa Que da El ajuste es inevitable Lo que va a generar Es una sociedad Con mucha violencia Porque el Primero o primera Que trate de resistir Va a ser señalado Con el dedo Y va a ser un chivo Expiatorio Porque no está Quedándose calladito Esperando que pasen Estos seis meses O el año O los dos años De esta inflación Hasta que aparezca La luz Al final del túnel Porque fueron Los chorros De la Argentina Que nos dejaron Así, así Porque esa es la narrativa Que están imponiendo Hay que desarmarlo Urgente Pero para Dejar de esperar Vos tenés que tener Una alternativa Por eso me parece Tan importante El desarme Pero a la vez Decir Bueno, esto es mentira Esto es otra posibilidad Si no construís Esa posibilidad No te queda otra Que aguantar No te queda otra Que esperar Porque no hay otra Me parece interesante ¿Por qué esto? Porque desarmar El discurso De inevitabilidad Implica construir Una alternativa O sea No es una cuestión De discurso Es real Necesitas una alternativa Para poder Desarmar Esa 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 narrativa Yo creo que va a ser Dialéctico Si nos tomamos Si los dirigentes Los Cualquier persona Que goce De representatividad O tenga voz Y pueda Digamos Circularla Empieza A tomarse Este trabajo Ideológico Va a ser dialéctico La alternativa Va a surgir Pero hay que hacerlo No podemos olvidarnos No podemos olvidarnos Nuestras convicciones Dejarlas de decirlo Porque la gente Ahora no las cree Hay que seguir Diciéndolas De forma insistente Está bien Que hay que renovar Quizás Figuras O cantar otra melodía Como supo decir Digamos Axel En su momento Porque está bien Quizás a pie Le estás hablando De un momento de la historia Que no Que no No hacen sentido Quizás Pero no podemos Dejar de hablar De la importancia Del Estado No podemos dejar De hablar de importancia De la distribución social De la justicia social No podemos De los derechos O sea ¿Cómo es esto? Que alguien tiene que pagar un derecho Un derecho es un derecho Lo tiene que garantizar el Estado La sociedad Pero aparte Es Es muy perverso Porque Realmente quieren Que vos creas Que no tenés un derecho Digamos Te quitan humanidad Pero viste esto De lo que te dan Como derecho Después te lo roban Como inflación Te dicen ¿Ahí qué se lleva? La inflación Es la puja distributiva Me parece que Ahí Instalan son ceras Digamos Con una facilidad Conceptos que son muy vacíos Se instalan conceptos Muy vacíos Y si no se rebate rápido Quedan instalados Lo que creo también Es que hay que encontrar Nuevas formas de liderazgo Esto parece Es un cliché Pero No me refiero A nuevos liderazgos De personas Nuevas personas No nuevos líderes Pueden ser los mismos Pueden ser otros Me tiene sin cuidado Digamos eso Pero en este contexto De fragmentación social Tan grande Nosotros tenemos Que encontrar una idea Un hilo conductor Que pueda Restaurar la comunicación Entre una sociedad Que está fracturada Por ahí me pasa esto Yo A alguien que Votó a A Mirai Me cuesta La comunicación Mirá Está diciendo esto Y del otro lado Básicamente me ignoran Me ignoran Porque no Como si no Como si no Está hablando De la dictadura Realmente Como una cosa De que está cortada La comunicación Entonces Me parece que es Central Que encontremos Una idea Que pueda unir A una sociedad Que está absolutamente Fragmentada Producto probablemente En algún punto Por las redes sociales Porque estamos Estamos todo el tiempo Con el celular Estamos en una burbuja Vemos siempre Lo que nos conviene Lo que Lo mismo que ya creemos Hoy me pasó Hoy venía en el sub Estaba como medio Estaba medio enojado Estaba como enroscado Porque me acordaba El discurso ayer Y veía una persona En el sub Enfrente mío Pasando reels Y claro El reel era Gracias mi ley Y el reel era 15.000% de inflación Gracias mi ley Que nos salvaste Que suerte Que el impuesto País va a ir No sé cuánto A los jubilados Un coso de masa Con la maquinita De hacer plata Digo Claro Yo no puedo culpar A esta persona No la puedo culpar No puedo culpar A la persona Que está todo el día Con esto Y claro Esas ideas Están ahí Entonces si no Encontramos la forma De penetrar en eso Y yo creo que no es Con haciendo videos creativos Digamos La creatividad Es otra cosa La creatividad Es cómo salir De esta situación Por arriba No tiene que ver Con armar videos Interesantes Yo creo que El momento La crisis que van a generar Va a habilitar En algún momento La escucha Por eso no hay que enojarse Porque lo va a habilitar Porque estamos hablando De que realmente Vamos a un proceso Muy grave Y de caída del salario Va a haber mucha pobreza Va a haber hambre La calle va a estar re jodida Hay muchas personas Que todavía No terminan De darse cuenta de eso No terminan De Piensan que es un esfuerzo Son tres meses Tres meses comiendo arroz No, no es eso No es eso Es brutal Lo que se viene Es brutal Y como Muchas Generaciones No lo han visto todavía Quiero cerrar este bloque Nacho tenía un poco Más de información Con respecto a ciertos Movimientos del nuevo Gobierno de Javier Milei Para brindar un poco De información ¿No? Sí, no sé si Prefieren lo dejamos Para el tercero No, ahora Perfecto Bueno, lo que tiene que haber Vamos a hablar un poco También de la intervención De Milei En otro sector Por ejemplo Hablamos de la destinación Del nuevo procurador ¿Sí? De que esto es El Ministerio Público Fiscal Ya hay un nombre Está circulando ¿Esto está bien? Vamos ¿Se escuchan? Háblale al micrófono No le hables a mano Sí, sí ¿Ustedes me escuchan? ¿Qué me escuchan? Es como mirarnos En un espejo ¿Me escuchás chino? No, 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 chino ¿Me escuchás chino? Sí Bueno, esto es lo que tiene que ver La destinación Del Ministerio Público Fiscal Ya hay un nombre Ya tenemos A un nuevo Ministro de Justicia Ya viene todo encaminado Por ese lado Que era algo que Una deuda pendiente también De el antiguo gobierno De la anterior gestión De Alberto Fernández Que nunca se pudo llegar Nunca se llevó al pliego Al Senado Nunca se logró en la mayoría Más allá de que siempre Surgió el nombre Pero nunca se llevó Digamos A este Al objetivo que se quería esperar Y este gobierno De Javier Milay Bueno, ya tiene un procurador Ya quiere Bueno, hacer burlón Y cuenta nueva en ese sentido Y creo que Bueno En lo que es materia judicial Va a hacer un papel Muy importante ¿Y cómo le decimos? La designación La designación Viene del propio Poder Ejecutivo Esto va a ser De un pliego Que lleva al Senado ¿Sí? Por medio de un acuerdo De la propia Comisión Que ahora Hoy se designaron las autoridades Que también fue Una sesión bastante polémica Que si quieren Después podemos retomar Porque la verdad Fue muy interesante Cómo se dio todo Y con las cuestiones Hasta inconstitucionales Si se quieren Pero es De un nombre Que tenga que Elevarse al Senado Elevarse al pliego Y bueno Que por La ley Es muy clara En ese sentido Tiene que ser Los dos tercios Digamos Que respetan La constitución Así que Tiene que ir por ese lado El nombre Lo va a tirar El propio Poder Ejecutivo Que ya lo tienen Ya lo tienen Con apoyo Obviamente El propio Ministro De Justicia Cuidado Y Barona Eso va a ser Un importante papel En la materia judicial ¿No? El propio Del gobierno De Javier Mirey Y sí Porque es el defensor De los intereses Del Estado Exactamente O sea Si privatizaban El tipo Va a ser la vista Donda Para el ciudadano Pide Patrimonio nacional Exactamente Para el ciudadano Pide básicamente Decir Bueno Acá Te asignaron Una denuncia Tenés Está bien Llegaste a la justicia Y demás No tenés forma De poner un abogado Bueno Es el abogado Es el Estado El que te tiene que poner Ese abogado ¿Y quién lo va a poner? Bueno El que se encarga Del Ministerio Público Fiscal El Ministerio Público de la Defensa Por ende Procurador de la Nación Un puesto totalmente importante Que hoy Bueno Está a cargo de un interventor Que sigue siendo El que designó Mauricio Macri Y su gobierno Que es Casal Así que Bueno Para mí va a ser Un papel muy importante ¿Pero tenemos el nombre? El nombre Este Es que surgió uno Pero ahora parece Que no está tomando mucha fuerza Así que Mejor no diga nada Porque viste Prefiero no quemarlo Pero Emilei nos acostumbró No, nunca se sabe Hasta que no está en el papel No sabe Exactamente Tiene que preguntarle Macri Aparte supongo Claro Ahora después vamos a ir un poquito Con esto Lo van a hablar con Antonio Che Nos vimos al carajo Hicimos un bloque larguísimo Menos cuartos son ¿Hay notifalopa hoy? No, yo me voy Vamos al corte Escuchamos un poco de música Y volvemos con las notifalopas Y cerramos el programa Y nos vemos el martes que viene Casi que cerré el programa Lo puedes hacer por Credicop móvil Desde tu celular O por banca e internet Empresa en tu computadora Elegí comodidad Elegí seguridad Elegí beneficios Banco Credicop cooperativo La banca solidaria Cartera comercial Más información en www.bancocredicop.com Más información en www.bancocredicop.com Más información en www.bancrashTION.com Más información en www.bancrash Más información en www.bancrashinchop.com Música Ya lo debes saber, algún error debe haber, porque de este mundo no es, de este mundo no es, algún error debe haber. Música Y como si, nada pasara, ella sigue en la suya. Música Por Dios, se te ha hecho un bobo, sigue en la suya. Música Retornamos al Chicha Mariana y continuamos con más Mata Fuego Correo Caput, después de esta hermosa musiquita que nos regaló Lucho Amesa y el Chino Romana, ahí acordando siempre a último momento, qué tema vamos a escuchar. Son muy divertidas las chicas. Lo primero que surge son los Chili Peppers, igual, últimamente, la primera opción, pero bueno. Este es Nafta, este es la remera. Este es Nafta, ¿te gusta? Me gusta, fui a verlo una vez. ¿Sí? Es muy bueno Nafta. A mí me gusta mucho, me parece que es muy buena banda, tengo la leve sensación de que es todo medio parecido. Tuve esta conversación con mi novia la semana pasada, así, es así, fue así. Yo les voy a tirar el tip, tiene mucho acorde con Max 7, usa mucho el Max 7. Pero me gusta igual. Y se nota, sí, sí, se nota, se nota. Ya empezamos con el tecnicismo de músicos. Bien. Lucho, queda poco tiempo, ¿no? Tifalopa. Pará, un pequeño anuncio, ¿puedo decir antes? Antes no voy a olvidar, para su hincha de boca, hay elecciones este domingo. Sí, hay elecciones este domingo. Se revocó la decisión por la Cámara Civil de la jueza Abrevaya, le rechazaron la recusación, y aparte le revocaron la medida cautelar, por ende, las elecciones van a ser el 17 de 9 a 17 horas. 17 de diciembre. El 17 de diciembre, claro, porque si no tenía que ser hasta el año que viene, inclusive por la feria judicial, a marzo o a abril, así que van a ser este año. Hoy Riquelme es el jefe de la oposición. Sí, olvidate, olvidate. Es el último bastión. Riquelme entendió más la política de Alberto Fernández. De verdad lo digo. Sí, sí, sí. Ante el primer problema que tuvo, ¿qué hizo? Movilizó a la gente. Movilizó a la gente, se comió una denuncia, siguió, y va a haber elecciones. Sí, sí. Ahora hay que ganarla. Perdón, la conferencia de prensa previa al domingo, que tendría que ser originalmente las elecciones, la conferencia de prensa de Riquelme, me pareció, pero champán total, boludo, champán total. Increíble. Sí, 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 está muy maradoneano, está muy argentino. Está muy argentino. Está muy argentino. Está muy argentino. Muy argentino. Yo te digo, ojo, porque están destruyendo. Yo voy a ir a engargo. Yo te digo, si Román quiere a Dios la Virgen y cualquier cosa que le podamos rezar para que haga fuerza, gana las elecciones el domingo. El golpe que le asesta a Macri y al Macri, que venía envalentonado, diciendo yo, además, le voy a sacar todos los ministerios al Vierja, lo voy a manejar de acá para allá, y después, medio que, no sé si se quedó con mucho, medio que lo puso a Caputo, pero hasta ahí no más. Dicen que incluso Macri está esperando que se pudra todo para que Milei escupiendo sangre vaya a pedir la ayuda. Se dice que eso anda diciendo el calabres por ahí. Pero el golpe que le va a hacer estar Riquel Messi, gana, y el aire que nos va a dar, porque ellos, Milei y Macri, fueron los que politizaron de esta manera esta elección. Sí, sí, sí. Así que... Los dos, los dos, porque uno decía y el otro tuiteaba. Exactamente. Bien, nada de lo que se diga en este momento tiene que ver con lo que opinamos. Y lo anterior, por la duda, tampoco. Bien, ¿les gustan las películas de terror, chicos? ¿Cómo se manejan con eso? Tengo un problema. Nunca creo que me vayan a dar miedo. No las ves o las ves y no te dan miedo. Suelo verlas y no me dan miedo, me decepciono una y otra vez. Yo lo que quiero es estar aterrado, no quiero poder dormir esa noche. Eso es lo que quiero, busco una película de terror. Bien. Posta. Claro. Está muy bien. No, estoy sorprendísimo. Aparte que no te dan miedo. Es como la gente que le gusta el picante, come muy picante y no le da nada. Sexto sentido me impactó, digamos. Pero son contadas. ¿Pero sexto sentido es de terror? Sí, ese es un buen lejos. No, no, pero yo hablo, bueno. Bueno, vamos a ver. Dale, dale, a ver. Porque dicen que... Igual más película de terror que lo que se viene. Sí, que la realidad. Que lo que se viene... Bueno, chicos, pensemos en esto también. No solamente no vamos a tener plata para comer, sino que además ver películas de terror durante 90 minutos quema tantas calorías como un paseo de 30 minutos. O sea, vos te sentás en el sillón a ver una peli de terror. ¿A vos te gusta el chino en la peli de terror? Más o menos. Se nota el chino. Uy, le dijo bodega. Era un chiste. Lo tenía que hacer con vos porque estaba hablando con vos y hablaba con otro. Resulta que un estudio de la Universidad de Westminster, que es la nueva de Massachusetts, descubrió que ver películas de terror puede quemar tanta caloría como un paseo de 30 minutos. Esto se debe a la liberación de adrenalina provocada por el miedo. Ajá. Así que estamos en presencia de un gobierno que además nos va a dejar bien fornidos y elastizados. Que vamos a adelgazar, no tengo dudas igual, ¿eh? Eso seguro. Quedate tranquilo. Resulta que, por término medio, ver películas de terror durante 90 minutos quemó unas 113 calorías. Una persona hizo la prueba y tenemos... Pero no comés helado mientras estás mirando la película. No, no tenés que comer nada. Ah. No tenés que comer nada. Queda más lindo comer mientras estás viendo una película. Ya lo discutimos igual que en el cine no. Ah, en el cine no. Para que tengan un poco de idea en los números, ¿sí? Porque esto es muy amplio. Yo no soy el gobierno que tiro números sin razón. No, 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 no. El estudio reveló que cuanto más terrorífica es la película, más calorías se queman. Por ejemplo, entonces, viendo El Resplandor, quemarías unas 184 calorías. Viendo tiburón, la 1, chicos, tiburón 1, no se confundan, 161 calorías. Y viendo El Exorcista, 158. Y vos me dirás, bueno, pero en la vida común, en el día a día, el hombre a pie, el hombre de bien. Ya sé con qué vas a comprar. ¿Con? El sexo. Sí, claro que sí, porque un hombre promedio gasta 100 calorías, mientras que la mujer 69, por acto sexual. Así que tengan en cuenta esto. Por cada minuto, el hombre consume en promedio, en promedio, ¿eh? 4,2 calorías y la mujer 3,1. Pierde, pierde. Sí, consume de que se le consume. Ah, se le consume. Perfecto, perdón, perdón, perdón. Así que por minuto, 3,2 calorías. Vayan viendo más o menos cuál es su promedio. ¿Eso sin importar en qué posición se encuentre uno y otra? No, eso sin importar la posición. Es una cuestión de genética. Sí, la posición potencia. Ok. Si vos estás en una donde el cuerpo se mueve un poquito más, tenés que hacer caderita y tal, estamos... Caderita. Un poco de torque. Para que tengan en cuenta, por ejemplo, hacer 100 abdominales en un periodo de 10 minutos, 100 abdominales en 10 minutos queman 60 calorías. ¿Y por qué preferís ver una película de terror? Exactamente. Y después echarte un polvito, claro. Tal vez te va a aparecer ahora directamente en Netflix, te va a aparecer el... ¿Cuántas calorías podés quemar cuando... No lo digas en mozalda. No lo digas en mozalda porque le estamos dando ideas. Ya está, ya está, ya está, ya está sucedido. Si se te ocurrió, ya está. Ya está. Ya está. Si te ocurrió, ya está. Bien, vamos a seguir. ¿Cómo? Porque estamos... Todas temáticas que tengan que ver... Sí, están 17. Todas temáticas que tienen que ver con la búsqueda laboral, la baja de peso, cómo hacer para estas cosas. Resulta que en China... ¿La búsqueda laboral? Resulta que en China... Porque vamos a quedar varios. Resulta que en China están buscando gente para que acompañen... ¿Se lo encuentran en China? No, porque tenés que acompañar... ¿En China están buscando gente? Es imposible. Claro. ¿Por qué sus anuncios anotan 300? En el último programa Hernán llegó a la conclusión de que si hay algo que teníamos dudas de que sucediera en algún lado, en China ya pasó. Claro. Estadísticamente me pareció fantástico y la repliqué. Me hice un poco dueño de esa idea. No, me canta, me canta. La idea no tiene dueño. En charlas estuve sacando un poco, esgrimiendo ese argumento. Disfrutala, no tienen dueño las ideas. Están buscando niñeras para pandas. Resulta que tenés que pasar... Me preocupa un poco la cara. Niñeras para pandas. Ay, me encanta, qué buen laburo. Pero tenés que estar 24-7 con el panda. Un panda bebé. Un panda bebé. Tenés que jugar con el panda, tenés que darle de comer, tenés que limpiarle el culito, todo ese asunto. La oferta son 32 mil dólares al año. ¿Por cuánto tiempo? No, es un año dura todo eso. Te das 32 mil dólares en un año. Estoy. Te dan casa, te dan comida y qué más te dan. ¿Hay un link donde podamos anotarnos? Te lo paso. Dale, lo ponemos en redes sociales después. Son 365 días para pasar y compartir alegrías y penas. Porque dicen que los pandas sufren mucho, chicos. Los pandas se ponen muy tristes. Son unos animales melancólicos. Así que, si no sé, podés acompañarlos en esa melancolía, le podés contar la historia del país, la historia política del país. Un panda argentina se suicida. Olvídate. Bien, vamos a seguir entonces con inventos y con cosas porque si sucedió en algún lado, sucedió en China. Y así se anunció, el señor Chu Shunhao inventó la capa de invisibilidad de Harry Potter. La vi, quiero una. Es malísima igual. Para qué, la que está... Es falso. Es falso. Lo que sí vi de Harry Potter es un coso que cargas con USB y le pones un papelito y disparas. ¿Qué dispara? Ah, mirá que es tipo una lucecita. ¿Cómo se llama? Como una penota en Leviosa. Un Leviosa. Un Leviosa. Leviosa. ¿Vos vas a hacer un recorte de Ernesto diciendo Leviosa? Por favor. Bien, se cumplió, no se cumplió todavía. Estábamos próximos a cumplir un año del costoso campeonato del mundo. Del costoso campeonato del mundo. La jugada que nos hizo Thanos de dejarnos con el campeonato del mundo. Y en esta realidad paralela donde Milet es presidente. Resulta que salió un argentino fanático de Cristiano Ronaldo pidiendo que le anule el mundial a la selección argentina. Porque le habían regalado cinco penales y no fue ninguno. ¿Tenés idea a quién votó ese muchacho? A Milet. No tengo dudas. Ya lo dijo. Ah, ya lo dijo. Ya lo dijo, sí, sí, señores. Tengo también la estadística mundial que salió, que sale todos los años, sobre qué tipo de consumo pornográfico tienen las regiones. No sé si les interesa. Una vez había uno. A veces hemos empezado por ahí. Esto me encanta. Hace unos años, ¿sabés cuál había crecido mucho? El porno alien. No sé si están las estadísticas. ¿Porno alien? Sí, hace unos años había crecido mucho. Creció mucho el transgénico. Transgénero, perdón. Porno transgénico es con semilla de Monsanto. De Monsanto. Porno transgénero. Resulta que en Brasil está pegando mucho el porno transgénero. Obviamente que en los lugares de los continentes, los más grandes, Rusia, China y demás, son muy de consumir su propio porno, ¿no? En China se consume mucho porno oriental, en Rusia las rusas y demás. No tienen fetiche. Nacionalistas. Tienen poco fetiche. Tienen poco fetiche. Se consume mucho porno de negro, de negre, de negro y negra. En el mundo, hecho es a nivel mundial. Estados Unidos y obviamente África consumen mucho esto. Y en Argentina, ¿cuál es en promedio el porno que más se consume en la región? Vamos a decirle Argentina, Uruguay y ahí. Bien. ¿Qué tiran? A ver. No sé, no te olvides. Lesbianismo. Ya. Lesbianismo pica en punta. ¿Más que en el resto de la región? Más que en el resto de la región. De la región un poco se opaca porque en la zona de Perú te consume mucho MILF. Así que ahí un poco cambia. Y ya si nos vamos a la zona del Pacífico, los países limitros del Pacífico. Como Perú. Perdón, me confundí, pero con Bolivia. Te pido disculpas. En Bolivia te mandan mucho MILF y en Perú y Chile te mandan mucho anal. Se ve que el consumo de ahí de la zona, raro. ¿Con qué no estás de acuerdo, Chino? ¿Con qué estás de acuerdo? No se puede no estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Es una elección. La gente consume eso, Chino. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés qué? Te veo muy indignado. Bueno, para... No quiero ponerme serio, pero me parece muy interesante esta estadística. Porque es una estadística sobre algo muy personal. Muy íntimo. Muy íntimo. Es súper íntimo. Sí. Me parece... De verdad lo digo... Ahí va la seriedad. Oiga... Es el algoritmo que es el... Claro, esto... Esto es pura seriedad. Está firmado por Masayutsen. Me voy a ir con esta última, chicos, porque... No, no podés. Queda un minuto. No, sí, dale, dale. Rápido, rápido. Sí, el chino deja, perfecto. Porque en Japón... Mientras me acusan, me difaman por WhatsApp. En Japón, un restaurante ofrece en su carta bofetada limpia. Bofetada, cachetazo. Por dos euros viene una japonesa y te pone un sopapo directo a la cara, mano abierta. ¿Qué preferirían? Con los cuatro dedos, así. Sí, ¿qué preferirían? ¿Laburar en el restaurante o consumirían? O si van, una probadita. No, nunca consumiría eso. ¿Nada? No. Para un... Me peguen, ¿para qué quiero que me peguen? Es una experiencia. Vivo en Argentina, vamos. Es que esos lugares, eso no funcionaría en este país. Claro. Eso no funciona en este país. Igual te digo, ¿tenés más? Tengo una. Dale, dale, dale. Porque tengo una teoría sobre todo esto. ¿Sobre qué? ¿Sobre todo? Te tiro esta última a ver qué te parece. La empresa de acompañantes Fatal Model le hizo una oferta del equipo Vitoria, recién ascendido a la Serie A de Brasil, para modificar el nombre del club por los próximos 10 años. Resulta que ahora quieren que el club Vitoria se llame Fatal Model Vitoria. Una cuestión de guita. Es una cuestión de sponsor. Ya es sponsor. Ya es el sponsor del equipo, el Fatal Model. Fatal Model son acompañantes. ¿Cómo es la remera? La remera es medio parecida a la del flamenco. ¿Cómo acompañantes? ¿Sabes que yo me los crucé en un viaje? ¿A quién? A la delegación de Vitoria. O a las de Fatal Model. No, en la Vitoria, por favor, ahora Fatal Model. ¿Fatal Model qué sería? Fatal Model es una agencia de acompañantes. ¿Qué tipo de acompañantes? Y acompañantes, chicos. Acompañantes. No estamos hablando de trabajadores sexuales. Claro, acompañantes. Es un buen rubro ese. Se gana bien. No entendí que es una compañía. Vos tenés que ir a un evento. Vos querés ir a algún lado y estás solo. No conocés a nadie. Contratás una modelo y caés al lugar. Ah, modelo. No, Fatal Model, papá. Vos contratás una mina y caés al lugar. Una escena de negocios. Una escena de negocios. Fatal, lo pronunció raro. Como dijo Fatal Model, pareció algo como Fatal, como Spalafel. Te lo dijiste tan... Yo pensé que un videojuego. Claro. Fatal, de modelo fatal. En inglés. Claro. Fatal Model. I'm sorry, I'm sorry. I'm bilingüe. No, una empresa de acompañantes es un... Vos contratás el servicio. Sí, 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 sí. No incluye el sexo, chicos. No se confundan. Eso se paga aparte. ¿Se paga aparte, es opcional? Ah, no, no. Depende de la empresa. Como la bofetada. Claro. Como la bofetada. Estoy empezando a sospechar... Estamos yendo a la cara. ...lo que vos inventás. Para nada, para nada, para nada, para nada. Usted es un mentiroso igual que Miro. Estoy empezando a sospechar que podemos inventar y encontrarlo. Directamente. O sea, inventamos la gratifalopa y después la buscamos y está. Bueno, puede ser... Creo que estamos en un punto de la historia en el que... No se escucha. ...todo es posible, digamos. O sea, puede pasar cualquier y absolutamente cualquier cosa. Algo sucedió siempre. Ya pasó. Conozco a alguien que... Digo, con el tema estadístico chino. Que me dijo... Estoy viendo la segunda temporada del Juego de Calamar. Sí. Claro, no se dio cuenta que era un reality show ya. Ese reality show. Es fuerte, boludo. ¿Sabés que yo creo que lo van a hacer? ¿De la vida real? Sí. ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. Yo creo que van a hacer el... Van a agarrar y van a poner aguas internacionales. Van a decir presos de diferentes lugares de... Porque van a utilizar... A nada. Lo que la sociedad quiere que... El señor se acercó. Yo creo que van a agarrar y no solamente van a matar. Van a decir, bueno, un millón de dólares o te matamos. Jugás ese juego. Porque aparte la ruleta rosa existe. Lo van a televisar y vas a tener éxito. Vas a tener éxito. ¿Vos viste el... Estamos así. ¿Lo viste el reality? No, no. No viste nada. Yo el juego de Calamar no lo vi. Me lo explicaron así más o menos cómo funciona. Pero el reality es muy fuerte porque simulan cuando pierden... Simulan que te pierdan un balazo. O sea, a la persona le sale como un... Como en las películas, ¿viste? Le sale como un balazo. Es muy fuerte y caen muertos. No es que se van. Tipo, perdí, perdón. Chao. Y se van. Caen muertos y quedan ahí tirados con fiambre en el medio. Y el juego sigue. Y van pasando las etapas. ¿Cuánto falta para que maten? Es muy bizarro. No, no. Sí, la vida ya lo están... Para mí a más de uno que estaban ahí que cae, los mataron de verdad. Y va pasando. No te das cuenta. Y... Bueno. Acá por suerte tenemos gran hermano. Bueno, empezó gran hermano, chicos. Empezó gran hermano y ayer entuve muy entretenido. Lo empezó en lunes. Lo vi, vi el ingreso de los jugadores a la casa. Y ayer me... No. ¿No? No, no. Me cayeron bastante mal todos. Casi todos. Estamos en los juegos del hambre. El moro es los juegos del hambre. El chino me cayó bien porque además entró y empezó hablando chino. Con lo cual la gente quedó medio... Y estuvo bien. Fue un buen chiste que me dio. No, vos no, chino. Vos no tuviste. ¿Hay una vieja? Hay una señora mayor. ¿Una vieja? Chicos... No, no, no. Aguanten un toque, boludo. Ey, boludo. En esta etapa se puede decir cualquier cosa. Sí, vamos a decir cualquier cosa. De verdad, tranqui. Escuchame. No pasa nada. Podés ser... Quédate tranquilo. No pasa nada. Lo mejor... Podés ser presidente, lo que sea. Campeones de taekwondo. Campeones de taekwondo. Campeones de taekwondo. Allá quieren decir algo. En el libro de Twitter chino, te damos la palabra. Yo lo único que vi fue que a alguien le caminaba una cucaracha por el vestido. Sí, pero... Ex-participante. Fue hecho a propósito. No. Dicen que había muchas cucarachas en el ingreso a la casa. Era normal. Sí. No, al día siguiente. Esto empezó el lunes. Ayer martes fue muy interesante los hilos de Twitter contando las intimidades de los participantes. Porque ya nadie zafa en esta época de redes. Quedan todos escrachados. Y tenemos la MILF que está participando. Tuvo una historia con su propio yerno. Y aparentemente también se volteaba a los amigos del hijo. Directamente. ¿Y vos la vas a acusar de algo? No, no, yo no estoy acusando. Yo estoy describiendo los participantes. Lo que nosotros tomamos como Notifalopa, que son estadísticas que trae el señor. Hay gente que lo usa para el mercado. Para el mercadeo. Matafugo 2024. No tengas dudas. Matafugo 2024. Está cansado. Está cansado. Lo cansamos. Vamos a hacer un concurso. A ver. Me gusta, me gusta. Un concurso creativo. De mandá tu propia Notifalopa, pero que no tiene que existir. Y el desafío es que tenemos que encontrar algo parecido, porque es muy difícil. No, porque si decimos eso, alguien va más o menos a la copia y... No, no, no. Tienen que inventar y... Pero pará, y si sale esa persona al aire y debatimos a ver si es mentira o verdad, vamos sacando. Esa es buena. Me gusta. Decir lo que quieran. No, no, no. Decir lo que quieran, no. No te calentéis. Armando, no es una reunión de producción, boludo. Estamos haciendo un programa. Perdón, chicos, perdón, perdón, me fui. Me fui por un minuto. Yo estoy vendiendo futuro. Nada más. Posibilidades. Posibilidades, diversión, entretenimiento. Yo creo que no hay que irnos porque ahí sigue subiendo la gente. Sigue subiendo. Saben que fue lo del porno. La data del porno subió. La data del porno. Yo creo que... ¿Ustedes qué consumen? Jamás respondería eso. Jamás respondería eso. Pero no consumís, no querés decir qué. No, jamás. No. Jamás respondería eso. De repente... Por eso te digo que me parece una estadística muy interesante. Porque es súper íntima. Súper íntima. Te desnuda. Te desnuda. Pero la sentrás es tanta. Apoco es que vos decís, ah, bueno, esta computadora entró a tal... O sea, eso sí es privado. Únicamente es una estadística. Es igual. No pasa nada. Pero es una estadística que sale... ¿En algún momento de tu vida consumiste? Sí, claro. ¿Y qué consumiste? Bueno, che, paren. Paren porque no tiene sentido ya esto. No, no, no. Estamos bromeando en este ambiente... Dijimos que era todo... Era un ambiente cuidado. Vamos a darle... Pero de verdad, chicos, no se preocupen. Se puede decir cualquier cosa. Si no hables conmigo. En esta situación... Para mí tendríamos que probar... Después, ¿hay multas del CONFER? ¿Existe el CONFER todavía? No. Ya ni siquiera se llama AFCA. Se llama ENACOM. ENACOM. ¿Hay multas de todo ese asunto? Sí, obvio. Pero ahora que está mi ley... Igual... Sí, mira que no tiene ningún problema en colgarte un impuesto. Mirás y lo andudo subiendo sin problema. Es más, claro. Marra fomenta el porno como en lugar de... Claro, como educación sexual. Pero nadie está en contra del porno. No sé qué están viendo. No, no. Estamos aportando ideas. Quizás a la audiencia no le interesa saber cuál es su... No, no. De hecho, acaba de bajar la audiencia. Me parece que no gustó. Yo tengo ahí el... Poquito está bien. Tiene el tacto. Tanto detalle no... Tiene el tacto. La cosita. La cosita. Mirá el barbudo este lo que consume. Te imaginás toda la escena, ¿no? Claro. No, qué banco. Bueno. Hoy quiero decirles que al principio cuando llegué le propuse al chino... ¿Qué cosa? Consumir porno a alguien junto. Hacer el programa en cuero directamente. Porque hacías mucho calor. Dije, che, hagamos el programa en culo, boludo. Ya está. ¿En culo o en cuero? En culo, cuero, lo que quieras. En mi caso no es agradable. Yo dije tetas igual, pero... Este, por eso. Yo no tengo el problema. Vos entras como quieras acá. Pero me tienen que acompañar. No, claro, sí. Todavía nosotros somos gente seria. Yo voy a pasar a tu programa chino, me parece. Necesito libertades. Necesito libertades. Bueno, pará. Sí. No, no. La piba la libertad. Sacanos de acá. Sacanos de acá. No, 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 no. Sí, sacanos de acá. Sacanos de acá. Me gustó el viva la justicia social carajo de Axelé. Sí, estuvo bueno. Pero es parte de lo que queríamos comunicar en el bloque serio, ¿no? Empezar a combatir las llamas neoliberales justamente. Y voy a cerrar con esto porque hay que darle un cierre programa, chicos. Yo sé que se quieren quedar, que tenemos changui para quedarnos un poquito más, pero hay que irse a sus casas. ¿Vamos a hablar del ascenso de Riestra? Una minuto. Dale, a hablar del ascenso de Riestra, Nacho, por favor. Porque yo... Porque la gente quiere eso, está esperando eso. Yo creo... Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos partidos de Riestra viste? Vi los partidos reducidos. Los últimos serán cinco partidos. Porque fue un partido de ida y cuatro, tres vueltas. No, yo no seguía la una. Bueno, viste cinco partidos de Riestra. Yo solamente vi un recorte de un programa muy famoso de un canal deportivo que hace los típicos resúmenes. Si es uno de Clarín, puede mentir. No importa. Jugaron contra Maipú. Jugaron contra Maipú en la final. Maipú con el Rubén Zambuesa. Lírico. Jugaban. Más o menos. Y el supuesto gran equipo de Juávaro, según Nacho, no paró de pegar patadas. Y nosotros no paró de pegar patadas. Empujones. Tipos grandes. Sí, sí, fuertes. Con un físico, te diría, bastante más voluminoso que el de un físico de un jugador de fútbol. Es raro. Te juro que es raro. Miren el equipo de Riestra. Son todos grandes. Te cagan. Por favor, no se enojen conmigo porque me vienen y me recagan a piña. Pero son todo tipo enormes. Y aprovechan, digamos, esa fuerza física para hacer faltas que los árbitros no cobran, Nacho. Hay que decir qué estuvo Darío Herrera, que inclusive fue nominado como uno de los mejores árbitros del año 93, vayan a saber por qué. Es el que sancionó, ¿se acuerdan? El penal de Borja, el del 1 a 0 de River, contra Boca, por un penal inexistente. Bueno, ese era Darío Herrera, uno de los peores árbitros del año 93. El equipo vino a discutir en el método futbol. Pero, igualmente, la verdad, este pequeño detalle sobre la contextura física de los deportivos Riestra. Son unos matones. Son matones jugando al fútbol. No vale caso, es un juego psicológico. Y me parece bastante válido. Pierden tiempo, el arquero está como dos minutos tirado al piso. Bueno, por eso, ellos lo juegan bien. Es buena ley, o sea. Son milardistas. Son milardistas, esa es la clave. Hicieron cinco reportajes y los cinco dijeron, cuéntenla como quieran. Si vos ya estás diciendo eso porque estás recontra, está claro que en el mundo de esa categoría está todo el mundo de eso de, che, cómo roba Riestra. Hay que ver cómo le va con el bar, eso sí. Si le va mal con el bar... Claro, obvio que le va mal. Yo vi patadas salvajes en esa final, ¿eh? Salvajes. Mírenlo. Patadas salvajes. Igual no se pierda. Mirá que yo vi el partido completo, no vi nada. Patadas salvajes no sé. No vi de... A ese nivel no sé. Las vamos a traer porque ahora este estudio refaccionado, este Chicha Mariani 4.0, va a tener próximamente pantalla verde. Va a tener... Ah, la tiré, Chino, perdón. ¿En serio? Y no solo va a tener pantalla verde, vas a poder vernos mientras pasa el video y nosotros con Cuadradicto ahí opinando. ¿De verdad? Ah, tipo... Es lo que se viene. Bien escribe. Perdón, ¿eh? Perdón si lo anuncié, si me apuré. No, la verdad es que... Alto spoiler. Alto spoiler. Pero se viene la transición a una Caput, no sé, 20.0. Me gustó. Sí, vamos arriba. Ah, bueno. Vamos arriba. Vamos arriba. El fondo lo que vamos a elegir nosotros. Y vamos a pasar las patadas de riestra para que Nacho vea. Me gusta. Está muy bien. Esto es más laburo para vos, Chino. Eso sí. Si pasa eso, recuerden que ahora la onda es reaccionar a todo, ¿viste? Ah, reacciones a verdad, sí. Vamos a... Uy. Video reacción. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y le podemos sumar también penales cerrados por River. Uy, mirá cómo te pican, tío. La onda es barbear al mejor equipo del año. No. No, el mejor equipo del año es el próximo campeón. Mirá cómo te pucfé. Pará, ¿qué vale más? ¿La Copa de la Liga o la Liga? No, es lo mismo. No, es lo equivalente a la Liga. No, la Liga. No. ¿Y esa quién la ganó? Son equivalentes. Es como la apertura y la clausura. Yo me quería así. No juegas con todos en la Copa de la Liga. Yo me quería así, eh. Juega contra la mitad. Juega contra la mitad de este equipo. Para mí esa apertura y clausura es lo mismo, ¿mitás? No, no, no. Para mí tiene un subvalor la Copa de la Liga. Y la banco. Y voy a decir que la banco. Aunque no me guste, voy a decir que la banco. ¿Sabés por qué? Porque claramente... No, no. Chiqui, no sé. No tengo una opinión muy formada. Lo que digo que sí claramente es una intención de que en un torneo, por cómo está hecho la Copa de la Liga, equipos como el Rosario Central puedan levantar un trofeo. ¿Qué quiere decir con eso? Porque en una larga gana el equipo que tiene más presupuesto, más equipo. Che, pero te ganamos dos veces este torneo. Pero ganaron por pedales. Hernán, colgado de tres años, casi haciendo tiempo. No, ¿qué haciendo? Tiempo. El equipo de Miguel, la verdad que no, la verdad, hay que reconocer lo de Miguel Ángel. Somos cuatro guardas de fútbol. Sí, fíjate cuánto bajó la gente. No hay nadie. Nos bajaron el canal de YouTube. El tipo hace magia. Escúchame, ¿cuándo juega? Este sábado. Este sábado a las ocho de la noche. Ocho de la noche. En Santiago del Estero. Yo me quería... Hoy empezaron a estar en la venta. Se va a botar en la media hora, ¿no? Yo creo que gané central, ¿eh? Yo también, ¿eh? Estamos arriba. Vamos. Vamos arriba central. Sí. Y después jugar la Copa. Y ahí nos vemos. Y ahí apostamos al aire todo. Sí, ahí apostamos al aire. Me gusta. Bueno, ¿satán? ¿Cerramos el segmento deportivo-riestra? Nada, que sí. Después vamos a pasar las patadas. Así como quedamos. No, perfecto. Perfecto. Porque es muy relativo eso. Para mí yo no vi ninguna patada ilegal. Hay que verlo. Eso depende de cada uno. Sí, qué bueno esto del... O sea, patadas viste. Quizá no ilegales, pero patadas viste. Es raro. Algunas patadas legales. Las patadas del fútbol. Mirá, vos, che, existen patadas legales. Bueno, el fútbol es un deporte de Rossi, viejo. Claro, es un deporte de Rossi. Bueno, sí. A todo esto vamos a terminar el 20-23 sin ningún desafío de fútbol mixto. En la radio nadie se nos bancó ahí el desafío. Bueno, nos declaramos campeones. Sí, obvio. Sí, nos declaramos campeones. A los River. Claro. ¿Cómo lo abandono? ¿Qué abandono? Cuánta envidia que hay. Che, bancazo no banc... Perdón, Iben, los vamos. Ya nos vamos. Pero bancazo no bancazo al técnico. A ver. ¿A qué técnico? Al técnico. ¿Al Micho? Sí. Y... ¿Qué sé yo? Sí. No soy de los que quieren que se vaya. No es el técnico que más me gusta. Y creo que tuvo errores... La pega con los cambios, ¿no? No la pega con los cambios. Y todo lo contrario de Gallardo. Porque son los jugadores los que juegan, ya lo sabemos, todo. Pero si vos haces cambios que desfavorecen al equipo, ahí sí hay un error táctico, digamos, del DT. Y aparte del revés de lo que era Gallardo, que era todo lo contrario. No, Gallardo también tuvo los malos cambios que le han hecho, pero ganó tanto que nada. Y él recién ganó algo con un equipo medio que ya venía armado. El rival que sale cambió del torneo, chicos. Estamos haciendo un programa de fútbol. Pero jugó muy bien. Ah, sí. Sí, sí. Guau, muy bien es el Río de Michele. Aparte, vos veías, tienen un plantel gigantesco. Yo veía cuando entras Granevich, entras Pinto Martín. Por eso te banco la Copa de la Liga. Porque da la posibilidad, equipos con menos presupuesto, de que en un partido mano a mano, donde puede pasar de todo, y donde además no haya largue, tengan la chance de salir campeón. Sí, sí. Bueno, está Platense en la final también. Bueno, no casualmente están Platense y Central. Y bueno, pero es la forma que tenés vos de ser más solidario con el modelo del fútbol argentino. Para eso tenés la Copa Argentina, que es una copa que se respeta al federalismo. Está bien, pasás por penales, no jugás a ser a largue. Ni cuadros. Este, independiente. ¿A todo esto? Independiente, con toda esa chance no hizo nada. Casi clasificamos. Me gusta. Y música de fútbol. Música de fútbol, esto es para Canal 9. Casi clasificamos, dice. Está bien. Casi clasificamos. Ustedes casi no pasan, ¿eh? Porque nosotros jugamos mal, por eso ustedes pasan. No, está bien. Si no, ustedes tal vez están en la final. Escuchame, vamos a darle un cierre a esto. No, 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 no. Basta, basta, porque además está todo bien, Nacho, pero son horribles lo del rojo. No puede discutirle, ni a un semifinalista de Copa de la Liga puede discutirle. Sentirlo, YouTube. Vamos con lo que tenemos. Bueno, basta. Terminemos acá. Igual vamos, Carlito. Aguante la pacha. Porque yo estaba diciendo que nos vamos a ver el miércoles que viene. En el segundo programa de lo que es la era de Milley. No me gusta mucho decir la era de Milley, pero el gobierno de Javier Milley es un gobierno que se dice anarcolibertario, pero que en realidad es el cuarto ciclo neoliberal de la Argentina. Y voy a decir esto, los cuatro ciclos neoliberales de la Argentina, la dictadura cívico-militar, el menemismo de los 90, con su pequeño interregno radical, antes de la crisis del 2001, el macrismo reciente, y ahora el gobierno de Javier Milley tiene muchas cosas en común, entre esas, obviamente, su política económica. Pero también su contubernio con la justicia, también su vinculación con los medios de comunicación, y obviamente un carácter represivo, con sus matices. Vamos a empezar a ver muchas cosas de esos otros tres ciclos. Esta es una mezcla asquerosa de esos tres ciclos neoliberales. Tenemos revestidos de anarcolibertarios. Entonces hay que dar la batalla contra las llamas neoliberales. Hay que salir a discutir las narrativas para poder cambiar el sentido común, dar la batalla cultural. Así que tratemos de colaborar, esto es un pedido a la audiencia de Caput, con la difusión de la radio, con la difusión de sus programas, porque las trincheras se van a achicar, porque los presupuestos se van a ajustar, porque no va a haber pauta, digamos, para el sostenimiento de los medios de comunicación alternativos, populares, hegemónicos. Empecemos a tejer redes solidarias, no solo para sostener nuestras voces, sino también para la calle. Quienes pronto puedan organizar una olla popular en su barrio, háganlo. Por más que haya organizaciones sociales que ya lo están haciendo. Quien pueda en su barrio organizar algo así, que lo organice. Y en sus laburos hablen con los dirigentes gremiales. Lo que menos podemos hacer en la situación en la que se va a venir es perder los lazos sociales, porque vienen a romper los lazos sociales para profundizar, mejor dicho, un modelo económico de concentración económica, de primarización económica, esto es ergo desindustrialización, en la que mucha gente va a quedar en el camino, mucha gente la va a pasar muy mal y va a ser muy difícil reconstruir. Así que, a abrazarnos, a buscarle la vuelta, porque yo creo profundamente, y esto lo digo de verdad, en la capacidad del pueblo argentino de salir de momentos difíciles. Nos vemos el miércoles para todos. Que viene, besos para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!